El Costa de Bolivia está llegando mi amigo Grover, ha llegado mi hermano, no puedo salir a entrevista porque estoy en la moto, tengo que ir a trabajar. Grover, muchas gracias mi hermano. Gracias a vos Steve y dale con todo, dale con todo, por los niños. Vamos ahí con los niños, está poniendo soporte, ahí está, chequea, soportito, soporte, soporte, soporte. Muchísimas, ah, doblado con calmita. Muchas gracias, ahí está, está poniendo soporte mi amigo Grover. ¿De dónde vienes hermano? De aquí, de la paz. Todo tranquilo, pero de qué zona, de qué zona estás viendo, te has escapado. De Cupini. De Cupini, desde Cupini se vino, ahí están los estudios de la radio y nosotros estamos contentos. Muchas gracias mi hermano querido. Gracias a vos Steve y dale con todo, seguid con todo. Muchas gracias, ahí está, y va a seguir poniendo todavía, sus moneditas, chequea, ahí está, nos sigue aportando, vino hasta la radio. Así de esa manera estamos todos contentos. Le vamos a regalar igual porque como ha tocado la platita, ahí está, chequea, ta, 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 ta. Muchas gracias, haciendo eco de tus emociones con Grover.